Y a pesar del cansancio, seguimos aquí un día más para reivindicar los derechos de la clase trabajadora a fin de cuentas porque estamos en una manifestación contra la Europa del Capital y de la Troika, por una Europa social y de los pueblos. Y también estamos aquí representando a la Marea Naranja, entre otras mareas, pero concretamente yo esta, con el sector de la discapacidad y la dependencia para dejarles claro que son derechos, no caridad y que no nos vendemos, que esto no se negocia. Gracias.